Hola amigas, ¿cómo están? Buenos días por aquí, aquí apenas son las nueve, tiene rato que me levanté, regué mis plantitas, las poquitas que tengo allá afuera Y pues aquí me ando haciendo un manicure rapidito, no ni manicure, solamente me estoy limando mis uñas Porque me las quiero pintar, me las voy a pintar de este color, este rosita Me las voy a pintar porque como estoy editando pues voy a tener mis manos ocupadas, así como voy a estar agarrando Así como cuando estamos agarrando cosas y se nos dañan las uñas porque aún están frescas Y se nos dañan las uñas porque aún están frescas, no, aquí voy a estar y pues un buen rato Ando editando videos para mi canal de belleza, así que pues nada más, feliz sábado por aquí Esta lima está mega buena, me la compré en una tienda que se llama, no me acuerdo, pero venden todo a un dólar No es un Dollar Tree, no es una tienda del dólar, pero todo vale un dólar Por ahí, bueno no todo, hay ciertas cosas que no Que quiero comprarme esmaltes en gel, gelish, no sé cómo lo llamen, con su maquinita Para que me duren más porque no me dura nadita, como yo lavo trastes, cocino y todo eso Pues se me cae bien rápido el esmalte Y cuéntenme ustedes qué hacen, córranle, tráiganse su esmalte, su lima, su acetona La mía casi no tiene, pero ahí tengo una nueva, me quiero acabar lo poquito que tiene Y pues, no sé, píntense sus uñas en lo que viene este blog Así que echamos el chismecito más al rato y toda la cosa 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 Ya anda aquí de este lado amigos, voy a hacer un huevito a la mexicana Solo que no le voy a echar chile porque le voy a dar a los niños De este lado tengo la tinga y este Aquí hice un poquito de arroz blanco porque ayer el perrito de mi cuñado, Rhino Andaba enfermito de su estómago, andaba muy suelto Entonces le hice un poquito de arroz Y a mí me encanta amigos, me encanta el huevito a la mexicana Creo que es de mis favoritos Ay, ya lo tiré de este lado Voy a dejar que se cueza bien esto y voy a revolver el huevo Y ya lo tiré de este lado Y oigan aquí contándoles el chisme, un chismecillo random No he pagado mis impuestos amigos Ahorita estaba mandándole toda la información al contador De hecho también tengo que hacerlos de Sergio Yo le ayudo, bueno no los apoyo, yo le mando todo al contador El contador es el que tiene que hacerlos Ya estamos a finales de abril y no los he hecho Hay una extensión por todo esto del COVID Y también hace un año de igual manera así fue una extensión Para que te dieran más tiempo, más plazo para pagarlos Pero yo no los he pagado, ¿desde cuándo yo los había pagado? Si me hubieran mandado ya mi forma Mi... se me olvidó Bueno es la 1099, la 1099, la forma 1099 Que es la que lleno yo Y este... es la que me manda YouTube, más bien dicho Entonces esta vez no me han mandado amigos Y pues... Estuve esperando, estuve esperando Le escribía soporte de YouTube Y pues me respondieron que pronto me iban a responder, ¿no? Ay perdón, se me apagó la pila Y le seguí moviendo aquí a mi huevo Ya me estupe mi cabello porque se me veía muy peor Ajá, les decía Pues contacté a YouTube Y me dijeron que pronto me iban a responder Que iban a investigar por qué no me había llegado mi 1099 Mi 1099 Que es la hoja de mis impuestos, de mis taxes De mis taxas, dicen Pero no creo que lo correcto es taxes Yo digo taxes, yo no digo taxes Este... Y pues sí, por eso no he pagado mis impuestos Estuve, espera, espera, espera Y dije, ¿sabes qué? No, los voy a pagar porque Yo no quiero tener problemas con la IRS Con... Con... Con tesorería aquí en Estados Unidos Entonces, pues Ya le mandé al contador ¿Cuánto fue lo que hice al año? Y todo eso Y se preguntarán Yo sé que se preguntarán Mariana, pero tú ni trabajas ¿Por qué reportas taxes? Pero lo que gano en YouTube Entonces Me parece que si ganas más de 600 dólares al año Ya tienes que reportar taxes Bueno, al menos O YouTube ya te manda tu 1099 de taxes Entonces, pues ya Hice todo eso Le mandé mis... Los gastos que tuve Ustedes saben, pues Computadoras Memorias Todo eso Programas Maquillaje Y más cosas que se tienen que meter Como expenses Creo Sí O sea, que yo estuve gastando Que no nada más Todo lo que gané Me lo quedo yo ¿Qué tengo aquí? Ya Ya le moví Me veía como que muy azul Muy blanca Azulada Y no soy así Ajá Entonces Pues ya reporté todo esto Ya le estuve mandando todo eso Al contador El contador es un experto Me encanta Porque él siempre te da consejos Y así Y es un buen contador Y pues sí, amigos Al menos ya como que Andaba yo con ese pendiente De mis impuestos Mis impuestos Tengo que hacerlos Tengo que hacerlos Tengo que hacerlos Y vi que no tenía respuesta de YouTube Y dije No, ¿sabes qué? Yo voy a hacer la cuenta De todo lo que hice Porque YouTube te manda la cuenta Con todo lo que hiciste En este caso Como es una cuenta de AdSense Aquí se los digo Para las personitas Que tengan canales Que ya comiencen A generar ingresos Una vez que ganas Más de 600 dólares Al mes Ya tienes que reportar eso Así ya has ganado 601 Tienes que reportar eso Ajá Yo hice todas las cuentas De mis canales Cuánto hice en cada canal Cada año Y pues lo sumé Y esa cantidad Le di Al contador Y ya Él me hizo mis impuestos Él me cobró 140 dólares Por hacer mis taxes Mis impuestos Y todo fue Fue por correo No tuve que ir A su oficina Y así Se me hace mucho más fácil Desde hace como Tres años Lo estoy haciendo así Y siempre He reportado taxes Con YouTube Desde que comencé A ganar así A ganar así como que Más dinero Me parece que con YouTube He estado reportando taxes Desde El 2014 O el 2015 No recuerdo muy bien Perdón No recuerdo muy bien Entonces Entonces sí amigas Para todas aquellas personitas Que tengan canales O piensen en hacer En un canal Y pues el canal De repente llega a tener Más vistas Y llegas a tener Más ingresos Debes reportar Esos ingresos Porque YouTube Siempre te va a mandar Te va a mandar Tu 1099 Porque pues ahora sí Que ellos demuestran Que Así como ellos Pagan sus impuestos Tú también tienes Que pagar los tuyos Y así es aquí En Estados Unidos Siempre tienes que pagar Año con año Tus impuestos A menos que no trabajes En absoluto Y no tengas Ningún ingreso Pero Incluso las personas Que ganan En efectivo Pueden Reportar Sus taxes Así que pues Aquí les platico Un poquito de eso Cómo es el sistema Aquí Y si te cobran Bastantes Y pues bueno amigos Pero bueno Todos esos impuestos Se van al gobierno Que mi amor Bueno pues bueno amigos Aquí ya nos echamos Un chismecito Un poquito De chisme Porque el cuerpo Necesita eso A veces Entonces pues Les voy a dejar amigos Este Les digo Estoy esperando A que el abogado Me mande Al abogado Yo con abogado No A que el contador Me mande Este Todas las hojas De mis impuestos Para pagarlos Me parece que ya puedo Quiero Ya puedo pagarlos Pero Todos modos Es sábado El día de hoy Me imagino Que va a estar Ocupado También él Ya Ya le mandé También su pago Por Por sale Y Estoy esperando Que me mande Eso para Yo imprimir las hojas Para tenerlas Ahí Siempre las tengo En los documentos Y pues Pagar mis impuestos Por fin Porque ya Es lo que yo hago Este mes De ganancias De mi canal De youtube Siempre un mes Lo utilizo Para pagar Deja eso mami Para pagar Mis impuestos Entonces bueno La mitad La mitad De lo que gano al mes Lo voy a utilizar Para pagar mis impuestos Porque así debe ser amigos Debemos ir por el camino recto No es cierto Y pues lo demás Una parte me lo gasté Y otra parte Lo ahorré Porque Soy un poquito Ahorrativa Así que bueno amigos Los dejo Vamos a comer Con la pequeñita Katy La voy a peinar Porque esas greñas No, no, no Ni se las enseño Porque espantan Sus greñitas No, esto necesita Un peine Ya de este lado Tengo la crema Y las tortillas Esta marca Es la que utilizo Es mi segunda Favorita Porque mi favorita No la consigo mucho Aquí en Nueva Jersey Así que pues Vamos a calentar Las tortillas Así es solo Como las consigo Aquí en Estados Unidos Aquí no hay tortillerías Voy a sacar Mi servilleta Que la otra vez Se me quemó Amigos No, creo que ustedes No ven La otra vez Se me quemó Aquí de los lados Y ya no Aquí ya la puse Ahí voy a poner Lo mismo Y le voy a pasar A ver Aquí siempre se ensucia Porque siempre pongo Las cucharas Le voy a pasar Un trapito Por ahí Para que se vea Algo decente ¿Qué pasó, Broly? Estoy aquí en la hamaca Y este pequeño Me está ladrando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, viejo? Oigan, por cierto El día de hoy Broly está cumpliendo Nació el 24 de diciembre 24 o 25 Entonces se ve bonito ¿Verdad? Mis uñas Entonces Diciembre, enero, febrero, marzo, abril Está cumpliendo 4, 4 No me muerdas Me está mordiendo ¿Qué pasó? Quiere jugar O sea, me voy a poner a jugar con él Está cumpliendo Ya me pegué Aquí atrás Está cumpliendo 4 meses Y este Ay, me arden mis ojos De que estaba yo En la computadora Y tengo la luz apagada De la cocina Entra solamente la claridad Pues no es lo mismo Y ahorita que salgo Pues este La claridad, sí Como que deslumbra un poco Me acabo de pegar aquí Con Es aquí abajito del árbol Es el único lugar Donde hay sombra Miren, ya se calmó Ya se calmó el viejo ¿Sí lo ven ahí? Pues está bien a gusto Aquí esta hamaca, amigos Vale cada centavo Vale, como 96, ¿no? Como 100 dólares Más o menos por ella Pero está bien Porque trae su Su base para colgarla Porque no, este árbol Este árbol, olvídense No, no la aguanta Bueno, tal vez sí No, no creo No me aguanta a mí Más que nada A lo mejor los dueños sí Pero pues no tengo Otro lado en donde Colgarlo Bueno, sí podrían ser Las escaleras de aquel lado Pero no A ver, ¿quién está mi puerta? Ahí viene Sergio Es que este Ay, yo tengo la luz De mi teléfono prendida Aquí tenemos cámaras Por la parte de enfrente Y vamos a poner otra Por la parte de aquí atrás Ya vení Sergio ahorita Yo creo que no Ni cuenta se ha dado Que estoy aquí Pero aquí Broly ya Olio a su amo Broly adora a Sergio Acaba de decir Como yo estoy así Miren Dice que Qué vida la mía Que él me envidia No está trabajando Él no me viene No me escapa fuerte No me vas a tirar Es que me da miedo Que se vaya No Me da miedo Que se vaya a romper Y por ahí azoto No, lo peor de todo Que son como unos fierritos Y pues me voy a lastimar Ay, Dios mío Ni cuenta se había dado Que yo estaba aquí Ya se dieron cuenta Y aquí quieren estar Nos hemos subido los tres Y a los tres nos aguanta No creo que con Sergio Nos aguante Tal vez apenas A lo mejor a mí y a Sergio Sí nos aguanta Pero yo no me voy a arriesgar Sergio sí tiene un buen peso Entonces este Pero con mis pequeños Sí Súbete pues ¿Estás a subir? ¿Tienes frío? Sí Vente, gorda A ver si nos azotamos Por allá Aquí estoy con mis Pequeñitos Sí como que deslumbra Él También la cató El sol, ¿verdad? Si como uno ve para arriba Estás como aquí viendo el cielo Y sí te deslumbra un poco ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Dónde están peleando? ¿Nos vamos a papá? ¿Ah? O sea, no estoy colgada Tengo mis pies así como que Agarrando el piso Pero aún así como que no No me confío 100% Ay, pequeños O sea, más bien en Están, están este Ay, mi cabello Estaba yo hasta aquí Bien tranquilita Y ya siempre llegan Los pequeñitos a pelearse A hacer su Torbellino por aquí Bueno, pues ¿Por qué lo estás rasguñando? ¿Por qué lo estás rasguñando? No Ay, abuelo Mi chichi Me la estás lastimando Ay, de por si no tengo Y estoy aplastándome las más No, luego así La otra vez con razón Yo tenía mi blusa manchada Yo estaba hablando por teléfono Con mi mami Videllamada Y no sé qué le dije De mi blusa Y vi que tenía yo una manchita Y le dije Bueno, pues ¿por qué? Si a mí ya no se me riega la leche Como cuando ¿Qué, mi amor? ¿Tienes frío? No, es el frío Te lastima el sol, mi amor Ponte para acá, pues Te está pegando ahí De este lado Ahí está, ya Ay, Dios mío Ajá Entonces, este Yo dije Bueno, ¿por qué se me riega la leche? Sí, a mí ya no se me riega Eso es como que por los primeros meses A lo mucho el primer año Se te riega la leche De que se te llenan mucho Pero ahora entiendo que fue Porque estos pequeños Que hay aquí, pues Porque estos pequeños Me aplastaron una Y yo creo que se me salió De tan fuerte Me la aplastaron, yo creo Amigas, de verdad que Si tienen un espacio Detrás de su casa O de su apartamento Les recomiendo mil por ciento Una hamaca de esta Y mandenme sus fotos Y se la compran Que yo también quiero Quiero verlas Pero están tan cómodas Estaba yo tan relajada aquí Hasta que Hasta que Sergio Abrió la puerta Y se dio cuenta Que yo estaba aquí afuera Ya pues Mis pequeños me encontraron Es como En vez de A veces No sé ustedes, ¿verdad? Yo a veces Me voy al baño A sentarme nomás Hago pipí Ahora sé que yo sé que es mucha ¿Qué pasa, ma? No me dejas platicar Este Yo sé que es mucha información Hago pis Ya me quedo sentada Con mi teléfono Ahí viendo TikTok Instagram YouTube Y así Y como que Sentada Relajada Y como que Un momentito de paz No sé si nada más Yo haga eso O cuéntenme si alguna de ustedes También lo hace Pero pues lo que ahora voy a hacer Es que sin que ellos se den cuenta De que están allá adentro Viendo la tele Yo me voy a venir un rato Aquí en la hamaca Estar ahí acostadita No habíamos salido Porque había estado yo bien No había estado fresco Pero ahorita está bueno Pues eso voy a hacer No, y es que ya me dolió Mi espalda De estar sentada Editando No se crean Eso como que te causa Mucho estrés Aquí En esta parte de aquí De los hombros Ay, Dios mío Pero qué drama, amigos Cuéntenme si todas las niñas Son igual Somos Algo dramáticas A ver Ya Y a mí como que Ya se me está pasando Ay Aunque se están peleando Entre ustedes No No se peleen No Pues para que te vas Para allá arriba Deja Deja de hacer eso, papi Ajá Entonces, pues Déjalo ¿Está acostado? Sí No lo veo Ah, está aquí A ver No, estaba acostadito El broli Qué mi amor Vente para acá, pues Y oigan Cambiando de tema Cuéntenme Mis hijos Todo el día Si no salimos Mis hijos Todo el día Andan en pijama A veces ni los cambio Y con trabajo Se peino a la Cate Y yo decía Ah, yo quiero la niña Para peinarla Pero no Siempre la peino también Ahí anda con sus greñas No, y a veces la peino Se suelta el cabello Y anda ahí como brujita Es una Cate es una pequeña brujita, amigos ¿Eh? Es mi casa Ay papi Después Es que, bueno Creo que si ya les había contado En otro vlog Le compramos una playhouse A Liam Una casita Es de madera Había de plástico Pero yo quise una más grande Una de madera Es que miren Aquí abriendo otro Otro chismecito más Otra plática A mí me encanta comprarle así Cositas a mis hijos Cositas que como que Yo hubiera querido tener Que a lo mejor en mi tiempo No había Bueno, sí Yo me acuerdo que mi papi Nos construyó una casita de madera Bien bonita A mí y a mi hermana Bueno, a los tres, ¿verdad? Porque somos tres hermanos grandes Y uno pequeño Y uno más chiquito Sí Ahora sí que el más chiquito Pues ya no se crió con nosotros, ¿verdad? Fue el último El pilón Este Sí Y Y pues nos criamos tres hermanos, ¿verdad? Entonces mi papá siempre nos hacía Nuestras casitas Y así Y pues Yo sé que Sergio no le va a construir Una casita a mi hijo Entonces Pues que se la compre Pero aún así yo estaba Es que siempre pasa Siempre la misma historia Con Sergio Y conmigo Que Les digo Yo tengo cosas en mi carrito De Amazon Yo sé que muchas de ustedes también Como que para comparar Ver los reviews Y todo eso Ay, yo sé que este no es mi mejor ángulo Pero ¿Qué? Pero aquí estamos echando el chisme Este Pero miren Pues si te da miedo subirte No te subas Ajá Entonces Yo le estaba diciendo Le vamos a comprar la casita a Lidia Bla, bla, bla Y me dijo que sí Cuando vi Ya la había comprado Y yo todavía quería seguir viendo otras Entonces Pues bueno Ya llegó la casita Hace días Pero pues Tenemos que aplanar La parte De la tierra Donde se va a poner Ay, ¿qué me echaste, mami? Donde se va a poner la casita Porque es una casita pesada De madera Que vamos a armar Que dicen que te tardas como 6, 8 horas Yo creo que nos vamos a aventar Dos días Dos tardes Con Sergio Porque yo Broly, ¿qué haces? Porque este Pues yo le voy a ayudar ¿Verdad? Ustedes saben cómo soy yo Yo le voy a ayudar Pero yo sola no la armo Eso sí que no Ahí el patriarcado gana Porque yo no voy a poder Armar esa casita No No, porque dice que tiene que ser Entre dos personas Ahí es el Broly Ajá Entonces Pues Antes de armar la casita Pues tenemos que aplanar Y Y voy a poner la alfombra Que tengo de pasto Que está de aquel ladito Y la voy a clavar bien Creo que ya les había contado eso Entonces Este Pues tenemos que ir a Jundimos A ver todo eso Y Y va a ser como que Pero sí Se le va a poner la casita Entonces Pues Liam Ya le anda Pues pobrecito Lo entiendo ¿Verdad? Pero pues No ha habido tiempo Sergio ha estado medio ocupado Hoy es sábado No trabajó Pero está No sé qué le está haciendo a su carro Vino nuestro amigo Uriel Muy bien No sé qué modificaciones Sergio está haciendo a su carro También Oh También le va a cambiar los focos A mi camioneta Porque los focos de mi camioneta Están así como viejitos Mi camioneta no es nueva Es como del 2012 Creo 2013 No recuerdo Y pues No es del año Entonces Este Pues le va a cambiar esas cosas Para que sea mejorcita ¿Verdad? Yo le dije a él Es que yo no soy así como que Ay Cómprame el carro Cómprame El último modelo Un carro del año No porque pues también Aún siento que no soy una profesional Manejando Y este Y No Un carro nuevo Del año no Prefiero un carro así como que De hace años atrás Que tú compres en efectivo Que aún puedas comprar No sé De unos 10 mil 12 mil Que puedas comprar 5 mil Este A tener lo que estar pagando Un mes con el Que mi amor Sí Pero pues sí amigos Eso andamos haciendo El día de hoy A ver si ahorita Limpio un poquito más El El Aquí el patio Porque veo que ya creció Un poquito la hierba Y pues nada Voy a seguir aquí amigos Con mis pequeños Disfrutando un poquito El día Que está rico Que aún está fresco Pero rico Porque yo sé que también Después ya se vienen Los calorones feos amigos Entonces pues Bueno Los dejo Y más tardito Los veo Oigan amigos No puedo con esto Hay unos Ya no se ven Ya se fueron los gatitos Hay unos gatitos Aquí con los vecinos Que es como Un edificio Un pequeño edificio De De oficinas Esa gata Que viene ahí Tú Los gatitos Está bien chiquitos O sea No Ya se mitieron Pero están bien bonitos Bien chiquitos Los gattitos Las reñas de la casa Qué bonitos Gattitos Qué bonitos Gattitos Déjenme ir bajo A mi dramática Porque está pequeña Está pequeña Están hermosos Esos gatitos Chiquititos Pero ay Dios mío Ven amigos Qué dramas Por aquí Con la Gatti Y la señora Dramas Pero qué bonitos Están Esos gatitos Ya salieron de nuevo A ver Espérense Bueno Voy a dejar que salgan Un poquito más Y ahorita se los enseño Ya está algo fresco Está muy bonitos Es que nos ven Y les da miedo Ay ya se fueron Es que nos tienen miedo Este que está aquí Ay está hermoso Oh my god Están divinos Le voy a acercar Un poquito más A ver Vean Qué cositas Ya salió El gaso A papá Como decía Ay quiero gatitos Pequeños Qué bonitos Qué bonitos Ay están bien hermosos Bien chiquititos No sé si en la cámara Se vean Si mi amor Le ande se quería Tomar la foto Están bien preciosos Es que en este lado Hay muchos gatitos Hay muchos gatitos Ay se me ve bien Hay muchos Sí son dos Ya los vi Es que aquí a un lado Hay unos gatitos Hay como cuatro o cinco gatos Ahí que viven ahí ¿Verdad? Tienen ahí su casita Y todo Y está bien Para que no haya ratos Aquí en este vecindario Ya ven que ellos Se comen las ratas Los bichitos Y así Oh my god No puedo La gata está bañando Su gatito Qué bonito Ya vente para acá No los molestes Los incomodas Ven aquí Pero ajá Ay están bien molenas Son bien chiquititos ¿Quieres con la gatito? Sí Yo no puedo con ellos Pero van a tener pulguitas Y todo eso Como son de la calle Así como No de la calle Ahora bueno Sí en la calle Prácticamente Pero ellos comen Y todo De hecho La otra vez Yo tenía pollo Que dejé afuera Estaba cocido Sí también bonito Los gatitos ¿Verdad? Quiero gatitos No Sí Ajá Entonces la otra vez Yo les dejé Hay como cuatro pechugas Que dejé fuera Se me olvidó meter al refri Y yo no estaba segura O sea no me quise arriesgar Todavía estaban buenas No me quise arriesgar A comérnoslas Y se lo di a los gatos Y se lo comieron Entonces yo creo que la gente Aquí como que el vecindario Les deja También esos dueños De ese lugar Este Oh my god También muchos Están peleando Entre ellos Este Les dejan comida Y así Pero los gatitos Viven ahí Y aún así En el frío Amigos Pero tienen su casita Bien acondicionada Y toda la cosa Entonces pues Oh my god Están peleando No puedo con ellos Déjenme ir a grabarlos Es que me tienen miedo Yo creo que ven a alguien Es la primera vez Que los veo Veanlos Qué hermosas No puedo con tanta Hermosura Belleza Qué bonitos Son tan chiquitos No, ahí están Y ven a la cate Acostada la mujer Y mi planta Ya la pasé De aquel lado ¿Se acuerdan Que estaba aquí? Porque Oigan Los perritos Me la mordieron Entonces dije No, la voy a poner Allá arriba Ya sea los perritos O los niños No sé quién fue Y pues Nada más Nada más amigos Aquí estamos Con migreñas Ya tengo que peinar ¿No? Ok No pues Anda de mala Se acaba de despertar Y hace rato Me quedé dormida Yo con ella En la sala Les grabé unas historias En Instagram Que estoy aquí En la maca Se los digo Por si las vieron Es por eso Que deben seguirme En Instagram Para que Ahí más o menos Les cuente Los momentos Este Que van pasando Y así Ouch Me estás jalando un cabello Mami Y pues se despertó Me vine a acostar Aquí tantito Les compartí una historia En Instagram La pequeña parada Les compartí una historia En Instagram Donde estaba yo Aquí acostada Porque Con los pequeños Era de ustedes Me dijo Mariana Yo que tú Estuviera durmiendo En esa maca Pero los pequeños No me dejan Entonces Toma Mira Te presto Esto Entonces Pues la pequeña Se durmió El día Andaba allá Con Sergio Y este Pues estaba yo solita Prácticamente Dije Me voy a ir A acostar Allá A la marca Y planeaba Quedarme dormida Un ratito Aquí Aún estaba Atardeciendo No estaba tan fresco Como ahorita Y cuando escucho La pequeña Ya se había despertado Entonces ahí me tienen Me fui para adentro Y me quedé dormida Con ella Con ella En el sillón Esas dormiditas De la tarde Que te saben Tan tan ricas Amigos Entonces Este Pues sí Ya hablo con toda La energía del mundo Y es que como que Yo nada más había dormido Siete horas Bueno tú Y se aventó Para allá Y este Deja de estarme Aventando tierra Te calmas por favor Ay discúlpenme Pero es que Bueno Si le hablo así Como bonito No me entiende A este pequeño Tengo que hablarle Con la autoridad Porque si no Se te quieren subir A ¿Cómo dicen? Se te quieren subir A las barbas Creo que así dicen ¿No? Así es el dicho Ajá Entonces Este Y yo con mis labios Bien rojos Por deshidratación Que no he tomado Bastante agua Es que yo no sé Tomo 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 Agua Papi ¿Me traes un vaso de agua? Ok Es lo bueno Que ya le puedo pedir favores Y me los hace Miren Y si yo le pido a él Que haga algo Papi Acomodo al sillón Lleva esto Por ejemplo Las ropas Son pequeños deberes Que le pongo Esta ropa Esta calceta Que me encuentro O así Lleva la ropa sucia Lo hace Pero es como que Terco en forma De que luego Está haciendo males Aquí afuera Y no me entiende Entonces pues Hay que hablarlo Un poquito fuerte a veces Pero si yo lo mando A que me sirva agua O me traiga algo del refri Me lo trae Siempre y cuando esté bajito Pero creo que todo este vlog Ha sido en la hamaca Amigos Es que la amo La amo a más no poder Gracias mi amorcito hermoso Hoy andamos así de hueva Todas fodongas Chancludas Por aquí ¿Qué es eso? Greñitas Y oigan Muchas de ustedes Me dicen que Katy se parece a mí Yo no le veo Mucho parecido a mí Bueno si tiene rasgos Míos obviamente Es mi hija Tiene que haber sacado Muchas me dicen Que Katy es idéntica A mí Y Liam A su papá Pero mucha Otra gente Me dice Bueno en persona Ya ven que en video Uno cambia En persona Me dicen que Liam Es idéntico a mí Y la Katy Idéntica A su papá Pero pues los ambos Tienen rasgos De los dos Tanto Liam De su papá Como la Katy Míos Pero yo siento Que ella se parece Más a su papá Excepto si mi amor Excepto que Katy Tiene los ojos Más grandes Como yo Y Liam sacó Los ojos pequeñitos Como su papá Pero bueno amigos Los voy a dejar Un rato Voy a seguir aquí Disfrutando de la hamaca ¿Qué mi amor? Sí mi amor Ya vi Sí los gatitos Gatitos Tititos Dice Los gatitos Pues bueno amigos Los dejo Voy a estar aquí Un ratito en el teléfono Por cierto Síganme en Instagram Síganme en Facebook Por allá en TikTok También Este Y por allá Nos vemos amigos De vez en cuando Ahí como que les grabo Un poquito Ahí les grabo Historia de todo eso Al momento Para que lo vayan viendo Al día Porque ustedes saben Aquí Aquí voy Algo atrasada Entonces pues nada más Al rato los veo A ver si O si es que Aquí les dejo el vlog Pues aquí se los dejo Muchas gracias Por llegar a esta parte Gracias por llegar hasta el final Ver nuestros videos Hasta el final Disculpen que Que siempre estoy distraída Pero es que también Tengo que estarles echando Que mi amor Sí póntelos Póntelos Calcetas Calcetines Ajá También tengo que estar Le poniendo atención A los pequeñitos Estar viendo Que andan haciendo Y así Liam deja de hacer eso Así que pues nada más Ya los dejo Por el día de hoy Espero que tengan Un día súper lindo Y nos vemos En otro vlog Ok Bye Bye